Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com. Recuerda que lo que te muestro aquí solamente es uno de los nueve horóscopos temáticos que tenemos cada día para cada signo zodiacal en Arcanos.com. Encuéntranos en Google buscando el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com y pulsa las tarjetas de crédito o débito que están girando en la parte superior de la página. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea según la red social donde estés viendo esto. Sábado 17 de abril de 2021. Aries, no le entregues tus sentimientos a quien no los merece. El amor es algo muy distinto. Y ya sabes, cuando estés en nuestro sitio web Arcanos.com para leer todos tus horóscopos, pulsa este enlace que te lo dice todo. Tauro, exigencias máximas del mercado laboral no te deben tomar por sorpresa. Géminis, muchos obstáculos podrían impedir tu avance en el trabajo, pero todos serán superados. Cáncer, tu futuro amoroso será como quieras construirlo. Leo, eventos inesperados en las finanzas pueden hacer la diferencia. Virgo, no cometas el error de dejarte llevar por ilusiones sin sustento en el amor. Libra, tienes que remover todos los obstáculos que bloquean tu camino en el trabajo. Escorpio, ese amigo es fácilmente influenciable. Sagitario, el amor se respira ya en el aire. Capricornio, evita el impacto de ciertos cambios en las finanzas. Acuario, destierra toda angustia, pues solamente así transmitirás lo que se necesita para ser contratado. Piscis, sientes que se ha cometido una injusticia en el amor, pero las cosas no son como crees. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo de hoy de arcanos.com. Ya sabes que encuentras el videohoróscopo de arcanos.com cuando buscas en Google videohoróscopo o videoarcanos. En cualquiera de ambas nos encuentras en primer lugar a nivel mundial. Pero, ¿cuál es el añadido ahora? Una vez que ingresas a nuestro sitio web y eliges un video, fíjate que debajo de él encontrarás estos enlaces, tanto de las runas como del oráculo geomántico, para que puedas complementar la predicción haciendo todas las preguntas que quieras. Que lo disfrutes. Cuando tú ingresas a Google y buscas el mejor horóscopo de hoy, ¿qué encuentras en primer lugar a nivel mundial? Arcanos.com. ¿Y esto por qué? Porque nadie te ofrece tanto como nosotros. Nueve horóscopos diarios para cada signo zodiacal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!